Un segundo tiempo donde ha habido partido, donde ellos han sido superiores, pero hemos tenido nuestros momentos y sobre todo hemos tenido opciones de empatar también en esa última acción y luego un segundo tiempo muy muy deficiente por nuestra parte. Ya habíamos entrado mal y ese segundo gol nos ha hecho daño y a partir de ahí ha sido un poco equivocación tras equivocación y ya los espacios eran más grandes y cuando pasa esto contra un equipo como el Real Madrid, pues lo normal es que termines con esos goles en contra. El primer tiempo parecía que lo tenéis más o menos controlado, pero ¿qué ha pasado en esa segunda mitad? Porque la primera parte parece que se jugaba en función de lo que te habías comentado ayer, que queríais no entrar en una dinámica de ida y vuelta, cerrabais muy bien los espacios, creo que habéis hecho un gran esfuerzo físico, basculabais muchísimo con la gran movilidad de los jugadores, pero la segunda parte con el segundo gol ya ha cambiado absolutamente todo. Sí, es una buena pregunta y no tengo respuesta porque la idea era un poco lo mismo, en el descanso hemos hablado que estábamos girando bien el juego, que estábamos llegando por fuera, sobre todo con la banda de Jesús Areso y Rubén García, incluso la incorporación de Moncay y a nivel defensivo, bueno, estábamos más o menos ordenados, pero ese segundo gol donde no hemos cortado una pared, que creo que tenemos que ser más contundentes ahí, ha hecho que yo se pusiese en 2-0 y luego ya la cabeza también empieza a funcionar, quieres hacer cosas que igual no debes, te rompes más y en ese tipo de partidos el Real Madrid es especialista, y por eso digo que el segundo tiempo ha sido muy deficiente por nuestra parte. Hola, míster, por aquí, Alberto Pedirón de Acero, ya sé que con los cuatro que te llevas y con el partido de tu equipo no te apetecerá mucho hablar del rival, pero hoy se ha confirmado que es el mejor arranque en cuanto a números de un futbolista en la historia del Madrid, por encima incluso de Cristiano Ronaldo, no sé qué opinas de Bellingham, tú que lo ves como rival, que lo analizas y es que hoy vuelve a hacer otro partido con dos goles. Bueno, pues que está todo dicho, si en un equipo como el Real Madrid es el mejor arranque, yo creo que con eso ya está todo dicho, ya lo dije ayer, también me parece un jugador súper completo, que juega bien, que asiste, que marca y no sé dónde está su techo, porque está en un momento increíble, es muy joven, todavía seguro que tiene margen de mejora y tiene pinta de que va a marcar una época. ¿Alguna otra cuestión? Hola, Yagoba, ¿qué tal? Los Carmella para la agencia EFE. Ahora que se viene el valor internacional y habrá más tiempo de reflexión a nivel de lo que está haciendo su equipo, ¿cómo valora este inicio de temporada después de esta derrota, pero más allá de todos los partidos que lleva? Gracias. Bueno, pues no estamos contentos, ¿no? Nueve partidos, diez puntos, pero también es verdad que hemos tenido un calendario complicado con cuatro equipos Champions y por eso decía antes también que entramos en un mes ahora muy importante para nosotros, con cuatro partidos, tres en casa y lo que tenemos que hacer es primero pasar este mal trago juntos y luego prepararnos bien para ser el siguiente partido contra el Granada. No estamos contentos con este inicio, pero entendemos también que entramos en una fase ahora donde ahí se va a ver qué es lo que vamos a hacer este año y para eso nos tenemos que preparar y tenemos que dar un paso al frente. Hola, Míster, de Siria Redondo, de 20 minutos. Me gustaría preguntarle por algo que ha ocurrido ya hacia el final con el penalti que le ha parado Sergio a José Lu. Parecía que después como que se giraba hacia la grada, hablaba con ellos e incluso Brahim ha ido a recriminarle. No sé si ha podido hablar con él y explicarme un poco qué ha pasado ahí. Gracias. No, no he podido hablar con él. Yo estaba muy arriba. Me he dado cuenta que ha parado y luego se ha girado y no sé si le ha dedicado a alguien. No lo sé. El partido ya estaba resuelto, pero bueno, Sergio es así para lo bueno y para lo malo. Es muy emocional y seguramente le ha dado mucha importancia ese penalti porque a un portero siempre le gusta parar penaltis y en respecto al tema de aguantar a José Lu y de parar, pues bueno, así ha sido su reacción, pero bueno, yo creo que no tiene mayor incidencia dentro de lo que ha sido el partido. Hola, ministro Silo del diario Inglés de Gadi. Cuando hablas de que después de un partido de sí lo que hay que hacer es un poco pasar el mal trago, en un partido de este tipo contra un equipo de un nivel tan alto como el Madrid, ¿el pasar ese trago pasa por analizar este partido o pasa por, mejor dicho, olvidarlo? No, no creo que haya que olvidar las derrotas porque seguro que sacamos conclusiones hoy también porque ha habido esa diferencia del primer tiempo al segundo. Cuando digo de pasar el trago juntos, es porque en estos campos, si nosotros estamos mal y el Real Madrid bien, esta es la diferencia que hay entre los dos equipos. Entonces, eso, aunque nos duela, es así. Entonces, tenemos que pasar juntos porque a los futbolistas no les gusta encajar un 4-0, al que juega 15 minutos no le gusta jugar 15 minutos, el que no ha salido pensará que con un 4-0 podía haber salido y desde ahí puede haber fugas, ¿no? Entonces, no, tenemos que hacer el grupo y tenemos que pensar, joder, aquí no hay un culpable. Todos nos hemos equivocado, máximo responsable, aquí está el entrenador y a partir de ahí analizarlo y crecer para en ese tramo de cuatro partidos que es hasta el siguiente parón, podemos hacer mejor las cosas y sumar más puntos. ¿Qué tal, Yagoba? Jorge Cascón para Bernabé Digital. No sé si se va con la sensación de que quizá no han aprovechado tanto los centros al área. El propio Ancelotti dijo que Quepa era un portero que tenía algunas complicaciones por arriba. No sé qué sensación le deja. Muchas gracias. Bueno, creo que ha habido centros, pero nos han defendido muy bien. Creo que tanto Rüdiger como Chouameni son expertos en el juego aéreo y luego Quepa también ha estado bien. Entonces, yo creo que no hemos llegado tantas veces como nos hubiese gustado y cuando hemos centrado, pues el centro igual no ha sido tan bueno o nos han defendido bien también y creo que es una faceta del juego que ellos dominan bien. Nosotros también, pero yo creo que se han impuesto. Vale, no veo ningún compañero para preguntar en Euskera, así que, míster, le pedir una valoración del encuentro. Bueno, guritzako aporrote min garrixeda, es. Ilusión, yo he dicho que unken, jaquinarren partido gacha isengosala eta blenengos a ti duin bate indogu, partido mantendu ga, verdintzok aukeri beukidogu baina, bigar zatexen oso txarto indoguz gauzak, es. Esga ondo sartu, bigarren gola jasodogu eta hortik aurrera ba, akatzasko indoguz, eta bueno, su ondo esau zenin eta eta lako talde bat ondo daubenin, ba, bizon harteko diferentzisi hau da. Onn hartu bestek es jaku toketan, eta bueno, lan ein, ba, bueno, urrengo partidura goto eltzeko, es. Oin, lau partidotik iruretxindaukeguz eta hortarako preparadiga. Mutas gracias. Oin, lau, 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 lau.